¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? El día de hoy se jugó la gran final del Mundial Sub-20 entre las selecciones de Uruguay e Italia. Partido que culminó con un marcador muy ajustado y un gol que llegó en los minutos finales, gracias a una jugada de balón parado, un tiro de esquina, que terminó en un cabezazo. Cabezazo que le dio la primera Copa Sub-20 del mundo a la selección charruda. Pero antes de continuar con el video les pediría por favor que me apoyen con su like y suscribiéndose al canal. También les recomiendo que no olviden comentar qué opinan del triunfo de la selección uruguaya. Ahora sí, vamos futboleros y la prensa sudamericana no se hizo esperar para reaccionar al triunfo de la selección uruguaya en el campeonato Sub-20. Aquí les traigo la mejor recopilación de todos los medios más destacados del continente. Diario Libero de Perú nos dice lo siguiente. Uruguay es nuevo campeón del Mundial Sub-20 tras triunfo histórico ante Italia. La selección de Uruguay le hizo frente a la poderosa escuadra de Italia y se corona como campeón del mundo en la categoría Sub-20, la celeste en la cima del fútbol. Así es amigos, este medio peruano estuvo reaccionando a lo que fue la final y cómo la selección uruguaya pudo conseguir su primera Copa Sub-20 de la categoría. Y así hoy por hoy la selección charrúa está en lo más alto del fútbol. Diario El Comercio nos dice Uruguay campeón del Mundial Sub-20. Uruguay venció 1 a 0 Italia por la final del Mundial Sub-20 en el estadio Diego Armando Maradona de la Plata. Más medios han estado pendientes a lo que fue este gran triunfo. Semana de Colombia, Uruguay derrota 1 a 0 a Italia y se corona campeón del Mundial Sub-20. Revive los mejores momentos. Los charrúas con un gol de Luciano Rodríguez se consagraron campeones de la nueva edición de la competición. Un triunfo que ha trascendido fronteras y que todos los países del continente sudamericano están hablando. Y culminamos con un medio argentino donde justamente se jugó esta Copa Sub-20. Uruguay campeón del Mundial Sub-20 venció 1 a 0 Italia y se coronó por primera vez en la categoría. Es lo que nos dice todo Noticias de Argentina. Y bueno amigos ha sido realmente increíble lo que hemos vivido en esta final Sub-20. En el torneo en general, dándonos grandes actuaciones la selección charrúa y sacando la cara por toda Sudamérica. Siendo la única selección sudamericana que pudo llegar hasta las rondas decisivas. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal y dejar un buen like. Nos vemos en un próximo. Adiós.